La compañía actualmente ha dado más de 5 mil actuaciones nacionales e internacionales. Tanto Hernández como el Ballet Folclólico de México han sido reconocidos con más de 200 premios por sus talentos artísticos. Y ahora pasamos con el video musical You'll Find Your Way por Travis Rush. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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